¡Gol! 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 y hay tiro para Góngora, prepara, punta, dispara, Góngora, el arquero rebote, ahí estaba Ferreros buscando y hay tiro para Góngora, prepara, punta, dispara, Góngora, el arquero rebote, el arquero rebote y hay tiro para Góngora, el arquero rebote, ahí está, Aragón, que pega Aragón, la pelota que lo complica, Mazzone pero viene Cerato, ahí está Cerato, juega la pelota para Góngora, viene Góngora, pincha Góngora, Romero el torneo Romero el torneo vamos a ver que me está, soy, lo encuentro más sueño vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver hoy acaba de salvarse Libertad, señorita, salvo Friberio y dejan el laburo de muy buena manera, el remateador como para empatar, señoras y señores no llegó, se va a defender, que sea con la pelota se va a defender, que sea con la pelota se va a defender, que sea con la pelota y dejan el laburo de muy buena manera, que sea con la pelota se va a defender, que sea con la pelota se va al descensivo ahí estaban buscando la pelota, ojo con esta, viene el remate salió Mazzone, un Mazzone, dos se le escapó la pelota, viene costa a costa, llovido arriba la cubría la pelota y se va a defender, que sea con la pelota se va a defender, que sea con esta, viene el remate salió Mazzone, un Mazzone, dos El resto, 40 minutos 35, viene metiendo el centro, Libertad quiere terminarlo el partido, ¡Gol! ¡Gol! Fisora que va, Fisora que quiere el segundo, lo fusiló a Romero, rebote, le quedó Cerato, Flores Fisora que va, Fisora que quiere el segundo, Fisora que quiere el segundo, lo fusiló a Romero, rebote, le quedó Cerato, Flores